Hola, mi nombre es José Machnuk, estoy acompañado con mi pareja Víctora Núñez. Nos encontramos varados en Australia desde el 22 de marzo, cursando un embarazo de mellizos de 23 semanas. Está teñido este proceso de mucha incertidumbre. La pandemia dejó a miles de argentinos varados en distintas partes del mundo. Pero cuando estás con un embarazo avanzado, el reloj corre más rápido que nunca. Y los agarró viajando este embarazo. Volviendo nos agarró del viaje, porque nos entramos justamente acá, que iban a ser mellizos. Los costes de acá son un poco excesivos, así que dijimos, bueno, no, es hora de volver. Teníamos pasaje para el 22 de marzo y el cierre de fronteras hizo que no podamos volver. Es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Corren las semanas, pasan muy rápido. Y mi miedo es llegar a la semana 30, porque imagínate que es un embarazo de riesgo, o se consideran los mellizos, porque casi siempre nacen prematuros. Es decir, ¿dónde voy a parir? ¿En qué casa voy a estar? ¿Voy a estar acompañada de nuestros seres queridos? Total incertidumbre. ¿De cuántas semanas estás, Victoria? Entrando en la número 24 de este domingo. Me hice, en todo lo que va del embarazo, dos ecografías. Pero estamos en el dilema de que con una sola consulta y un estudio de sangre, se nos van todos los fondos que nos quedan. Gracias a Dios, nuestro embarazo va viento en popa, los gordis van creciendo muy bien. Pero bueno, ahora empieza la etapa de los controles. Tenemos fondos como para controles y hasta ahí nomás. O sea, vos imagínate de poder comprar algo para los bebés. Vos decís, oh la puta, no tenemos los fondos. Y como decir, no sabemos si acaba un mes, con qué vamos a contar, ¿no? No solamente eso, sino también dónde van a nacer, que es el gran dilema. Porque en dos meses ya no podemos viajar. ¿Cómo te tiene eso? No te puedo... Mirá, generalmente trato de estar bien, afronto todo con una sonrisa, pienso en los bebés, me toco en la panza. Digo, bueno, necesitan amor, teta, los papás y después los otros se consiguen. Pero me pasa algunas veces que pienso en dónde voy a vivir. Vas a nacer en Argentina, vas a ir acá, vamos a estar trabajando. Y no puedo evitar largarme a llorar, enojarme con la embajada, enojarme con las aerolíneas, enojarme con el coronavirus y decir, por Dios, ¿por qué no me está tocando esto ahora? Parece de película, te digo. Estoy helado y por ahí mucho no puedo hacer porque estoy atado como de pie de mano. Y no sé cómo reaccionar. Concebidos en Nueva Zelanda y después atrapados en Australia. Es como algo surrealista, te digo. Es la mezcla de emociones entre la felicidad que deviene de ser padres y la incertidumbre de todo este contexto de pandemia. Acaba de aterrizar este vuelo con los últimos argentinos. Buenas, les hablamos de Santa Rosa La Pampa. Finalmente llegamos a la Argentina. Ha sido un viaje larguísimo. Tuvimos, ¿cuántas horas de vuelo tuvimos? 38. Sí, como 38 horas de vuelo. Pero gracias a Dios estamos acá y estamos bien. Victoria y José ya están en Argentina. ¿Cómo fue el viaje? Cuéntenos. Largo. Muchas horas en colectivo, muchas horas en avión, muchas horas de cuarentena. Pero bien. ¿Cómo lograron volver a Argentina? Habían puesto un vuelo para el 21 de mayo, era la fecha del vuelo. Y logramos que en la cuestión pasajes, la embajada nos diera una mano. Y en ese momento, cuando les confirman, ¿cómo fue? No, la alegría que tenían. No, no, no. Todo rápido, todo apurado. Estábamos en el cuarto y dice, bueno, mirá, ya tienen pasajes. Y eran como acá dos días. Teníamos, no sé, que comprar un boleto, que armar la valija. No, no, todo de pronto. Que comprar un boleto para viajar mil kilómetros de Brisbane a Sydney. No, 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 no. Es como, no sé. Para llegar a tomar el vuelo porque salía desde Sydney. Claro, como de Buenos Aires, Jujuy, una cosa así. Y todo eso con los bebés a cuentas. Me la banqué con una mochilita de 8 kilos de mochilero porque no podía llevar tanto. ¿Cómo está esa panza? ¿Cómo están esos bebés? Ay, están re bien. Vos sabés que cuando llegamos a La Pampa, llegó el ginecólogo, me hizo como tacto de la pancita, hizo escuchar los latidos. Y a la semana me llevaron a hacer una ecografía, todo con el protocolo, ellos totalmente vestidos. Y vienen perfecto. ¿Podrán meter la panza? ¡Uy! ¡Picante! ¿José ya más tranquilo? Y como que estábamos ya en un momento donde ya habíamos pasado por tanto el viaje, aprendimos que todo tiene, en cierta forma, una solución. Sea acá o allá. Así que estábamos dentro de todo ello. Y que también una guerrera bárbara, remada para todo, digamos. La felicidad de haber conseguido lo que tanto luchamos por conseguir, que era volver. Pero te voy a contar una confianza. Es como, lo buscamos en Nueva Zelanda y nos enteramos que eran dos. Y después, no sé, con nosotros hicieron Catá, Brasil. Si quieren, dejarles algún mensaje a los mellizos que están por venir. La historia que tenemos para contarles, voy a imaginar, es todo de película. No sé cómo va a ser acá 10 años más, pero va a ser como una novela que les tenemos contado. Ustedes nacieron justo en una pandemia, chicos. No sé, una cosa así. Es de película. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que tengas lindos días. El primer abrazo de tu bebé se lo das vos. Hace que el segundo sea tan bueno como el primero. Los pañales Huggies Natural Care para recién nacidos tienen burbujas protectoras que alejan la caquita líquida de su delicada piel. Tus abrazos inspiran los nuestros. ¡Adiós! Gracias por ver el video